Música Visiblemente emocionada, Mónica Velásquez, quien tuvo que esperar más de 8 años para tener casa propia, junto con 33 familias más del municipio de San Carlos, recibieron las llaves del que será su nuevo hogar. Después de tanto tiempo de espera, pues es un sueño hecho realidad. Ocho años tardó su construcción, en la que la falta de presupuesto, robo de puertas, ventanas, cableado eléctrico y disputas por el terreno donde estaba ubicada esta urbanización, destruían las esperanzas para los propietarios de estas casas. Hacían faltando muchas cosas para con los hijos y para uno pagar arriendo, entonces era muy difícil. Nosotros muy felices, ya nos acabó el sufrimiento de pagar arriendo. Esta urbanización es de 73 viviendas, de las cuales meses atrás se habían entregado 24. Ahora la totalidad de usuarios de esta urbanización vieron como su sueño de tener un espacio digno donde vivir, finalmente se hizo realidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!